La otra noche hablé con mi ángel de la guarda Me contó que ya era libre, que ya no podía rezar Él me preguntó que qué coño me pasaba Que arrojaba pensamiento de desilusión fatal Luego se acercó, me agarró de la mirada Me escupió en toda la cara y cantaba sin parar Ya vuelvo a estar solo, mi dueño no tiene amor Ya soy libre de pecado y ahora soy un ángel más Qué desilusión, cuántos muertos han quedado De los que ahora siguen vivos y no paran de rezar La rezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!